Mis queridísimos gaveteros, estamos aquí en la exposición oficial de Juego de Tronos. Vamos a ver qué tenemos por ahí dentro. Blagoncitos, esos trajecitos medievales. Yo quiero un trajecito para mí porque la Nochevieja está muy cerca... ...y uno recibe el 2020 con un trajecito de estos encantado de la vida. Así que quieto para todo el mundo porque vamos a tener, aparte de famosos VIP muy nuestros, aparte del elenco. ¡Que no se mueva nadie! Por fin en Gaveta de Mil Cosas, a Diana Torrevejano. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bonita de estar aquí. Bueno, aquí en la exposición total de Juego de Tronos vamos a ver vestuario, vamos a ver muchas cosas, ¿no? Eso espero. Me han dicho que está genial, la verdad, tenía muchas ganas de venir. Fantástico. Bueno, ¿personaje favorito de la serie para ti? Taneris. ¿El papel que te hubiera gustado interpretar a ti? Taneris. Madre de los dragones. Oye, ¿te gustó el final? ¿Te pareció apropiado? Ay, es que esto es como el final de Lost, ¿no? Es como... Sí, pero no. Es como... Quería más. Quería más. ¿Sabor agridulce a la vez? Sí, sí, pero me gustó. Sí. Bueno, pero muchas veces también es verdad que es difícil hacer un final que contente a todos, ¿no? Es verdad, porque es un final muy esperado y la gente pues quiere de todo, claro. Bueno, por lo menos te pareció digno, ¿verdad? Sí. Perfecto. ¿Dónde podemos ver a Diana Torrevejano ahora mismo? Cuéntanos cosas. Pues ahora mismo en Amar es para siempre, todas las tardes en Antena 3. Fantástico. Muy bien, pues ahí te vemos, te seguimos. Es la primera vez que te tenemos y espero que sea la primera de muchas más. Por favor, eso espero. Muchas gracias. Y también tenemos por primera vez en Gaveta de Mil Cosas a Lluvia Rojo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Yo encantado de tenerte, porque aquí tienes a un fan muy fan, muy seguidor tuyo. Muchísimas gracias, qué ilusión. Bueno, vamos a ver la exposición de Juego de Tronos. Vamos a ver muchas cosas, supongo. Bueno, no lo sé. Vestuario, entiendo, ¿no? Entiendo que vestuario, entiendo que es al trono y no sé, no sé si habrán traído algún dragón. Bueno. Yo soy muy fan de la serie, aunque bueno, el último capítulo, pero bueno. ¿No te gustó mucho el final? El final final no, la verdad es que la última temporada tiene capítulos muy buenos, pero el final final no. La verdad es que, antes lo comentaba con Adriana Torrevejano, es complicado hacer un final al gusto de todos. Y es verdad que fue muy polémico el final de la serie, porque no gustó mucho o se esperaba en otra cosa, no lo sé. Bueno, yo creo que fue un poquito como acelerado todo de más. Yo creo que esa fue la cuestión, ¿no? Que es una serie como muy pausada, que lo bueno y lo distinto es que nunca sabías quién iba a morir. Y la última temporada es una serie más, en la que está claro quién va a morir, quién no. Bueno, al final hay unas... ¿Pisaron el acelerador un poco? Sí. Bueno, Lluvia, ¿qué hacemos contigo? ¿Dónde estás? ¿No te podemos ver? Uy, ahora mismo, pues ahora mismo no tengo nada. Espero en enero que se materialice un proyecto que tengo. ¿Cositas que hay por ahí? Cositas que hay por ahí, sí. Y mientras tanto, pues mira, viajar un montón y disfrutar de la vida, vivir. Oye, una pregunta obligada. Sí. ¿Volveremos a ver en alguna ocasión, aunque sea esporádicamente, a Pili en San Genaro? ¡Cuéntanos! No lo sé. Yo creo que a los fans de la serie, alguna vez, aunque sea así esporádicamente... No están mis planes, pero bueno, a mí me gustaría, por lo menos en el último capítulo, espero sí. Hombre, por favor, es que el último capítulo, que esperemos que tarde mucho todavía, larga vida, cuéntame. Pili es un personaje que está en el corazón de todos. Sí, sí, pero es que ya has estado 16 años ahí. Y me parece genial, porque además fue decisión tuya también un poco el salir, que eso me parece maravilloso en una actriz, en los tiempos que corren. Pero oye, de vez en cuando tendrías que asomar por San Genaro, que te queremos allí. Muchísimas gracias, lo haré, por ti lo haré. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Si Juego de Tronos se hubiera hecho en España, la banda sonora hubiera corrido a cargo de Noelia Seguro. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, a ver la exposición, supongo que el vestuario de Juego de Tronos, que lo tendremos hoy por aquí, supongo que eso es maravilloso. Si te dejan, ¿te vas a llevar alguna prenda para casa o no? Hombre, a mí me gustan, ¿no? Tienen su personalidad. Oye, tiene su punto, claro, tiene su punto. Cuéntame cosas, tu música, ¿qué haces? ¿No te vemos? ¿Qué vas a hacer? Cuéntame. Pues nada, estoy muy contenta con mi single En Ruinas, que está yendo muy muy bien, la gente lo está queriendo mucho, lo está apoyando un montón. Y ya estoy dentro del estudio trabajando en otros temas posibles y a ver qué tal y con suerte podamos empezar conciertos en acústico, a ver. Ay, qué bueno. ¿Vas a sacar, prevés sacar disco como tal, disco físico o va a ser un single suelto, un EP? Cuéntame. Yo creo que de momento serán como de single a single y cuando ya tengan todos más o menos la misma acogida, tal, a lo mejor yo creo que ya nos lanzamos con un EP, con un disco, creo que será así más o menos, espero. Bueno, poquito a poco, que el mundo de la música ya sabemos cómo está, pero no te puedes quejar. No, 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 yo estoy encantadísima, encantadísima. Bueno, sé por ahí que están haciendo los castings para OT, así que espero que ya, como veterana, irás a la academia en cuanto empiece a hacer una visita a los nuevos, ¿no? Ay, a mí me encantaría. Noemi, si ves esto me tienes que llamar, porque yo os quiero ir, porque no he podido ir a poner pegatina y yo os quiero ir a hablar con los chavales, la verdad. Noemi, por favor, cuenta con ella. Me llamas. Oye, muchas gracias y estaremos pendientes de tu música. Gracias. Dale un beso a Dave. Yo se lo doy, que mañana le veo. Muy bien, chao. Gracias, adiós. Yo si veo a Vicky la redacción en algún sitio, allá que voy. Vicky. Yo igual, yo ahí gravito hacia ellos. Bueno, cuéntame cosas. Vamos a ver la exposición de Juego de Tronos. Bueno, estoy como loca. A ver, ¿te puedes llevar algún vestidito de estos a casa? Hombre, y a mí no sabéis lo que me lo voy a poner en el escenario en todas partes. Pues ese punto medieval te viene muy bien. Hombre, y tanto. Un par de dragones, además, uno aquí y otro allí. Y ya estoy hecha. Bueno, cuéntame cosas. ¿Cómo va el nuevo single? Recién estrenadísimo. El recién estrenado single ha ido maravillosamente imaginando, que lo sepa todo el mundo. Y además, el otro día, el pasado viernes, hicimos un acto espectacular, como tú bien sabes. Entonces, en la ermita de la Virgen del Puerto, su rector Juan Pedro Ortullo los invitó. Y ha sido apoteósico, la verdad. Estamos impresionados. Ahí estrenamos el imaginando. Qué bueno. Y sonó... Bueno, pues ella es una ermita de 300 años. Es una ermita que además está barroca. Maravillosa. Y bueno, y ha sido un punto y aparte. Y una acústica increíble. No, no, una acústica increíble. La gente de pie aplaudiendo. Bueno, bueno, ha sido increíble, de verdad. Estamos todavía emocionados con ello. Qué bueno. ¿Conciertos a la vista? Sí, tenemos varias cosas a la vista. Ya las iremos informando en las redes sociales. Pero estamos que no paramos, por supuestísimo. No se pierdan a Vicky Laracio, al estar. Porque aparte de cantarnos el voy a mil, el no controles, el bravo samurai, hay temas nuevos, como imaginando. Sí, imaginando uno de ellos, el regala, el solo promesas. No, no, no. O sea, estamos, la verdad es que estamos muy contentos. Maravilloso lo que tenemos. Lo que nos gusta a todos de siempre, pero en la vida hay que ir sumando, hay que ir reciclándose. Claro, hay que ir. Y eso es maravilloso. Claro, gracias. Un placer. Oye, si ves que sobra algún vestibito o algo, dándolos. Tú no te preocupes. O bien para mí, o bien para Alex, no lo quedamos. Yo voy a echar el vistacillo, no te preocupes. No me escapa. Gracias. A ti. Y ahora tengo aquí a mi lado a todo un crack, el crack cero. Carlos Santos, ¿cómo estás? Fenomenal, fenomenal. Con ganas de ver que nos han preparado aquí la gente de Juego de Tronos. Pues yo creo que por ahí habrá una exposición de muchas cosas. Yo me gustaría llevarme algún trajecito medieval de esos a mi casa. Sí, bueno. A ver si puedo entrar y… Sí, está aparcado ahí. Perfecto, pues te echas uno para ti y otro para mí. Venga, perfecto. Pero creo que como tú vas a entrar antes, cogime un dragón. Vale, vamos a ver, vamos a ver. Los dragones igual. Espero que sean chiquititos. Recién nacititos. Un huevo. Mejor es un huevo de dragón. Una cría. Exacto. Pues ya sabes que luego crecen rapidito esos cabrones. Y hacen cosas. Hacen cosas. ¿Qué papel te hubiera gustado hacer si hubieras hecho tu Juego de Tronos? Oye, o no te identificas con ninguno que también puede darse, oye. Muchísimos. Yo creo que hay personajes increíbles. Desde Jon Niebuhr, Matar Reyes, Brienne, no sé, Tyrion, por supuesto. Qué bueno. Es que hay una galería de personajes que es difícil quedarte con uno solo. Creo que todos te están muy bien justificados. Sus motivaciones. O sea, creo que está tan bien hecha y también escrita que todos los personajes tienen mucha entidad. No hay personajes que pasen. Sin duda, yo creo que es una de las series ya de referencia del siglo XXI. Sin duda ninguna. Bueno, y ahora ya histórico va a ser este crack cero. Ahí está. ¿Qué? ¿Qué es maravilloso? Oye, tengo que decirte algo y te lo digo de verdad, no porque hay una cámara delante, ¿eh? Venga, pues lo decimos así de espaldas. Pedazo de papel que hace este hombre. Muchas gracias. Y además recoger el legado holandista es muy complicado. Era un papelón, ¿eh? Era un reto, desde luego. Era un reto, pero bueno, la verdad es que estamos muy contentos, sobre todo con el recibimiento del público y de la crítica. Ha superado mucho las expectativas, porque es una película pequeña, con apenas 77 copias ha salido. Y la verdad es que tenemos aquí en Madrid, creo que los Renovar Princesa están todos los pases llenos cada día. En muchos, muchos cines que pensaban solo tener una semana, la llevan dos y tres semanas con ella en cartel. Y sobre todo el feedback que estamos recibiendo, tanto de crítica como de público, es espectacular. Así que... No se puede pedir más. No se puede pedir más. En Gaveta de Mil Cosas, el reportaje del crack cero ha sido uno de los más vistos. 50.000 visitas y pico. Más de 50.000 visitas. O sea, espectacular. Así que, y el que no haya visto el crack cero, por favor, iros a los cines. Porque además es para verla en el cine. Esta película no es lo mismo verla... Igual que vemos muchas series, venga, un día te ves un capitulito en la tablet. Esta película en blanco y negro es para... El sabor de blanco y negro es para irse a un cine. Para irse a un cine. Exactamente, las palomitas y este tipo de cosas. Netflix es más para el sofá de casa. Exacto. Oye, un placer tenerte, Carlos. Muchas gracias. Un placer, que sigan los éxitos y te vemos pronto. Muchas gracias, caballero. Gracias. Muchas gracias. Hoy también por primera vez en Gaveta de Mil Cosas, Elena Furiase. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, a ver, cuéntame, ¿te vas a llevar algún trajecito de por ahí, algún dragón para casa o cómo lo ves? Bueno, me encantaría, la verdad. Si me dejan, me encantaría llevarme algo. Yo es que, como creo que no nos van a dejar, estoy a ver si alguien me hace el favor y... Uy, no, yo no. Me confisca un poco, tú eres muy buena. Yo no, yo no, que ya es lo que me faltaba, vamos, que encima me pillen de ladrona. Bueno, aquí no todos los días tiene uno a su vera a la mujer que ha hecho bisabuela a la faraona. Bueno, es verdad. Es verdad, pues muy bien, muy feliz, criando a mi hijo con todo el amor que una madre puede darle e intentando que crezca sano y alegre y con amor, que es como mejor si crían los niños. Qué sentimiento más maravilloso, ¿verdad? Sí, desde luego yo lo he dicho siempre, el mejor sentimiento que una mujer que quiere ser madre puede tener es el de ser madre, es así. No todas las mujeres, porque hay mujeres que no quieren ser madres y eso es totalmente loable y está muy bien. Pero si una mujer quiere ser madre, es el sentimiento más bonito que pueden hacer. ¿Te deja dormir por las noches? Ahora un poquito mejor, porque duerme con nosotros. Ah, muy bien. Si lo duro en la cuna, me da jarana. Qué bueno, bueno, y cuéntame cosas, ¿vas a volver otra vez a hacer cosas pronto? ¿Ya estás haciendo algo o vamos a criar al niño un poquito y después ya veremos? No, el niño ya está casi criado, vamos a seguir criándolo, pero bueno, el año que viene estrenó dos películas, Rosa Linda de Ramón Luque y una participación más chiquitita en Venus de Víctor Conde. Estamos preparando algo para tele también, a ver si sale adelante y bueno, esperando y con muchas ganas ya de... Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, pues estaremos detrás de ti, ¿eh? No te vamos a dejar. No me dejéis sola. No te vamos a dejar. Gracias. Venga, muchas gracias. A ti. Muy amable, gracias. David Amor, por fin en la gaveta de Mil Cosas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira que hemos ido llamándonos, tío, ¿tú dónde estás? Me vive fatal, estoy en Galicia, bueno. En realidad y por fin nos encontramos. Por fin, tenía muchas ganas. Bueno, a ver, cuéntame, ¿te vas a llevar algún dragoncito o algo para casa de la exposición? Hombre, yo si se despita un poco algo me llevaré. No te voy a engañar. Bueno, cógenos alguno a nosotros. Es broma, es broma. Si falta algo, no me llaméis. Oye, ¿qué personaje te hubiera gustado hacer a ti si hubieras hecho Juego de Tronos? ¡Buah! Que… Hombre, yo creo que por comodidad, Odor. ¿Sí? Sí, para no tener que memorizar mucho el texto. Y estar allí… Patelito, ¿no? Sí, ver allí. A ver, ¿qué tengo que decir hoy? Odor. Muy bien, pues venga. A grabar, chico, yo estoy. Yo lo mío lo tengo. Y puedes estudiar un poquito cuál te hubiera gustado. Hombre, yo creo que… Pues una Aire Stark, un rollo así. No sé si me tendría que amuzar un poco. Un poco. Me tendría que… Pero son personajes muy guays, ¿no? No quiero John Stark, ¿eh? No, que se tiene pocas convocatorias. Eso ha cobrado poco. Eso ha cobrado poco. ¿Te gustó el final? A mí sí. Yo sí. Yo no entiendo cuando la gente dice, es que no me gustó el final. Y digo, vale, pero entonces tú cómo lo harías. Eso quiere decir que tú harías tu propio final, entonces no tiene sentido. Para eso no la veas. Te lo escribes tú en tu casa. Y aparte lo comentaba antes con los compañeros. Acertar en un final es muy complicado porque siempre hay quien se espera una cosa, se espera otra. La mente, cada uno vuela la suya y… A mí me parece que está bien. Que fue un recorrido muy bonito, la serie, que fue muy divertida. Y es verdad que podríamos analizar como un punto que se dulcificó un poco a lo mejor. Cuando dejaron de seguir los libros, dice, que no muere nadie aquí. ¿Qué pasa ahora de repente? Tiene que morir gente. Sí, sobre todo yo creo que fue una serie que impactó mucho por eso. De que los protagonistas principales de repente palmaban. Que eso nunca había pasado. Pero bueno, yo soy muy fan. Fui feliz viéndola. Y yo estoy contento con el final. Yo me estoy desiluspecho. Y ahora, David Zamor, ¿dónde está, qué hace, a qué dedica el tiempo libre? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pues mira, yo estoy con mi espectáculo recorriendo España. Tengo un proyectito que, bueno, porque siempre he querido hacer series y algo dramático. Y como no soy capaz de que me llame, pues me voy a producir yo una obra. Que en el 2020 estaremos ahí, una obra de teatro. En el principio solo Galicia, después ya veremos si salimos de allí. Y nada, bueno, buscando y ya sabes cómo es esto. Ahí peleando mucho. Vamos a ver el espectáculo que actualmente tienes por ahí. ¿Cómo se llama? Se llama Fuera de Sitio 5.0. Fuera de Sitio 5.0. David Zamor. Y selfie. Y ahí estamos girando. Y bueno, de hecho, esto cuando sale no sabemos aún, ¿no? Mañana. Ah, pues mañana estaré en Ponferrada actuando allí. Mañana, o sea, ya cuando lo vean ustedes, será hoy. Estaré yo actuando diciendo, hola Ponferrada, mientras me estés viendo aquí. La magia de la tele. La magia de la tele. Qué bueno. Oye, un placer tenerte. Muchas gracias. Nos tenemos que ver más a menudo. Más a menudo, por favor. Y le daremos caña aquí al espectáculo, ¿vale? Eso, y a la gente que critique las series, hazla tú, si sabes hacerlo mejor. Escucha, y si algún lagarto por ahí te suena, no lo traes. Está hecho. Gracias. Chao. No, 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 no. The only thing I need to do is to be with you pretty baby. Yeah, 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 yeah. And it don't matter where you go. Girl, you never, never, never know. Nobody did. We wanted to make something good that people would love and make it as good as we could. y luego se volvió un monstruo, se volvió enorme, así que nadie lo sabía, y si alguien dice que lo sabía, es increíble, fue una sorpresa a todos. ¿Qué recuerdas de la televisión? De la televisión? Ha sido uno de los mejores trabajos que he hecho, no debido a esto, sino debido a la historia. La historia siempre fue la cosa más importante, y siempre he estado de opinión que si construyla, espero que ellos llegan, y la gente amaba la historia, y los personajes. No podía creerlo, pensaba que era una broma, pero estaba emocionado, pensaba que tenía que leerlo en mi mesa, y tenía que levantarse y salir a la sala y preguntaba, ¿qué? ¿Qué recuerdas de la televisión? ¿Qué recuerdas? Es una pregunta muy difícil, yo he pasado 10 años en este programa, yo empecé a la primera vez 10, así que intentaré toda mi adolescencia, como en algún modo se conectó a Game of Thrones, así que no creo que puedo elegir una recuerda. Pero toda la experiencia ha sido una parte clave de mi vida, me encantó cada momento. ¿Cuál es tu momento favorito de jugar en tu charter en Game of Thrones? Creo que la última temporada fue muy divertida, probablemente era el más activo que Bran fue, y él se interrumpió con muchos personajes, que no era algo que el personaje ha hecho mucho antes. Él estaba en un pequeño grupo, al norte de la pared, así que disfruté de jugar con muchos personajes. ¿Puedes decirme sobre Madrid, España? Bueno, solo llegué aquí ayer, pero ya hemos ido a la Reina Sofia, vimos la Guernica, y hemos disfrutado de una comida fabulosa. El jamón es superbo. Tortilla de patatas. Tortilla, lo hicimos para la comida, eso fue genial. Bueno, ¿cómo se siente? Es increíble, por supuesto, estoy muy feliz de hacer este trabajo. Pero creo que he trabajado muy duro y he intentado hacer los mejores costumbres que podía. Ha sido un honor, ha sido muy afortunada de hacerlo, pero también ha tenido que trabajar muchísimo para conseguir hacer este tipo de vestuario. ¿De quién fue la idea de todo este vestuario? ¿De dónde viene la idea de todo este vestuario? ¿De dónde viene la idea? Creo que es desde leer los escritos, imaginando las historias, imaginando cómo estas personas vivían, y luego trasladarlo en los vestuarios reales que vestirían en esa situación. Fue un viaje, meterte en una época así y saber qué podrían vestir en esa época. Te lo imaginas, cómo podrían vestir, y a partir de ahí lo haces realidad. ¡Hasta la próxima! Ay, hay que joderse... Oye, ni un dragoncito, ni un trajecito de estos, no me he podido confiscar nada. Que he vigilado hasta todo. Voy a tener que empezar yo el 2020 vestido de fallera, coño, que más nuestro. Gabeteros, que estamos encantadísimos Que no os perdáis este reportaje y los que vienen Y no olvidéis que estamos con vosotros 24 horas al día, 7 días a la semana No somos la funeraria, pero como si lo fuéramos www.gabetademilcosas.com Y por favor, seguidnos en nuestra cuenta de Instagram Que os necesitamos mucho Venga, nos vemos pronto Gracias Oh, oh, oh Ain't no doubt about it The only...